Los amigos son los que están detengo de la guerra, y entonces es como fuera, como hace violento. Aé, 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 moviendo la carrera, aé, 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 moviendo la carrera, aé, 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 moviendo la carrera. Aé, 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 moviendo la carrera, aé, 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 moviendo la carrera. Es domingo por la noche y ya me quieren a bailar, ya te empieses de las pruebas, de las caras a patear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito bailaron! ¡Qué bonito bailaron! ¡Ay, qué bueno de baile de sorpresa!